Cuento con tu valor, la radionovela que se desarrolla en un escenario de trabajo donde se ven pasar personas, todas pendientes de lo que ocurre alrededor. En la sala de juntas, dos compañeras, Dolores y Soledad, están al borde de la lágrima. ¡Se avecina una auditoría! Los valores vienen en servicio civil, los valores vienen en servicio civil. Oye, oye, oye Dolores, te me estás enloqueciendo, ahora te veo hablar sola a toda hora. Loca, tú para allá y para acá con esa vaina de los valores. Ay amiga, tienes razón, llaman loca a una persona de valores, de principios, de ética. Mira Soledad, dejemos el fatalismo, todo cambia y lo que ayer era bueno, hoy es una pendejada. ¡Se escucha un extra en radio! ¡Extra, extra, extra, extra! Mucha atención, la Corte Constitucional involucrada en el peor escándalo de su historia. Todo indica que hace parte de un carrusel de cobros por fallos de tutela. ¿Y es la Corte Constitucional a dónde vamos a llegar? Ajá, no, nada más que hablar, todo es corrupción, todo. Todo, 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 uno es qué exijo, cuál es mi contraprestación, uy no, que sinvergüenzas. Uy sí mujer, lo mejor es no tener nada que ver con contratos, supermisiones, manejo de recursos, nada de eso. Ay, ahí sí yo no estoy de acuerdo contigo porque me parece que esa es la salida fácil. No, pues alejémonos para qué participamos, a quién alertamos, eso es como el que no vota. Y después sí, critica y critica. No, 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 Soledad, eso es cuidarse para no meterse en problemas. Facilismo, facilismo lo llamo yo, porque yo sí aporto, yo exijo, yo vigilo. Uy, amaneciste trascendental, ya estás como los de planeación. No, 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 por los de planeación lo que sucede es que estoy en eso de la autodevaluación, ahora sí entiendo que los valores representan realidades y que por eso son dinámicos. Listo, listo, empezamos a entendernos. Vamos a la auditoría, nos están esperando. A mí que no me pregunten eso de los objetivos estratégicos porque la verdad no me aprendí eso. Yo tengo miedo porque me aprendí de memoria solamente la misión. Las dos amigas se abrazan y cada una se dirige a su puesto de trabajo donde las espera. La auditoría de la Contraloría Distrital. No se pierda el siguiente capítulo de Cuento con tu Valor. ¿Podrán dolores y soledad entender su valor? Nos escuchamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!